Antes que tú nacieras te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mandé proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema adentro En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La paz, el amor y la gracia de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote Estén con todos ustedes Hoy la Iglesia nos invita a seguir orando por la salud de todo el pueblo Y de manera especial pues para que esta pandemia no siga creciendo en medio de nosotros Hoy quiero ofrecer esta Eucaristía por algunas intenciones particulares Pero de manera especial por algunos hermanos nuestros, sacerdotes de esta diócesis Que celebran 25 años de ministerio El Padre Robert Alexander Hernández Gómez que está en Roma, en la ciudad del Vaticano trabajando El Padre Reinaldo Contreras Andrade, quien es el párroco y rector de la Basílica Menor de San Antonio de Pado, en San Antonio del Táchira El Padre Frank Lobo, que está de misionero en Estados Unidos El Padre Carlos Pérez, quien es de esta diócesis y trabaja en el Vigía Y el Padre Wilmer Zambrano, también de esta diócesis que trabaja en la diócesis de los Teques Acompañamos también al Padre Jesús Duque Medina en su cumpleaños Al Señor Alberto Montero en su cumpleaños Pedimos por el eterno descanso de Aura Velasco, Samuel Espinosa, Jesús Mendoza, Orlando Parada y Jenny Pulido Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Tú que eres el sumo sacerdote que se ofrece por nuestra salvación Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Tú que eres la víctima que se ofrece al Padre para el perdón de los pecados Señor, ten piedad Tú que eres el buen pastor que guía a las ovejas Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios que constituiste a tu Hijo unigénito sumo y eterno sacerdote Te rogamos por todos los que fueron elegidos por Cristo como ministro de tus misterios En especial aquellos que recordamos hoy en sus 25 años de vida sacerdotal Para que se mantengan siempre fieles en el cumplimiento de su servicio Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente Acérquense los que van a castigar a la ciudad Empuñando cada uno su arma mortal Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte Seis hombres Cada cual con su arma mortal en la mano En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino Que llevaba en la cintura un estuche para escribir Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce La gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines Se elevó y se dirigió a la entrada del templo El Señor llamó al hombre vestido de lino Que llevaba en la cintura el estuche para escribir Y le dijo Recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente A los hombres que gimen y lloran Por todas las prácticas abominables Que se cometen en la ciudad Y oí que les dijo a los otros Recorran la ciudad detrás de él Y maten sin piedad ni compasión Maten a los viejos, a los jóvenes, a las doncellas A los niños y a las mujeres Hasta que no queden ni uno Pero al que tenga la señal en la frente No lo toquen Comiencen pues por mi santuario Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos Que estaban delante del templo Y el Señor les dijo Profanen el templo Llenen sus atrios de cadáveres Y salgan después a matar A los que se encuentran en la ciudad Luego la gloria del Señor Se elevó del umbral del templo Y se posó sobre los querubines Al partir los querubines Desplegaron en sus alas Y se elevaron del suelo ante mis ojos Se detuvieron a la entrada Del pórtico oriental del templo del Señor Y la gloria del Dios de Israel Estaba encima de ellos Eran los mismos seres vivientes Que yo había visto debajo del Dios de Israel Junto al río Kebar Y reconocí que eran los querubines Cada uno tenía cuatro caras Y cuatro alas Y unas manos como bajo sus alas Sus caras se parecían A los que yo había visto junto al río Y todos caminaban hacia el frente Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendito sea el Señor Ahora y para siempre Bendito sea el Señor Ahora y para siempre Bendito sea el Señor Alaben los siervos Bendito sea el Señor Desde ahora y para siempre Bendito sea el Señor Ahora y para siempre Desde que sale el sol Hasta su ocaso Alabado sea el nombre del Señor Dios está sobre todas las naciones Su gloria por encima de los cielos Bendito sea el Señor Ahora y para siempre ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro? Que tiene en las alturas Su morada Y sin embargo de esto Bajarse digna su mirada Para ver tierra y cielo Bendito sea el Señor Ahora y para siempre Aleluya 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 Gloria a Ti Aleluya 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 Gloria a Ti El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a Ti En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Si tu hermano comete un pecado Ve y amonéstalo a solas Si te escucha Habrás salvado a tu hermano Si no te hace caso Hazte acompañar de una o dos personas Para que todo lo que se diga Conste por boca de dos o tres testigos Pero si ni así te hace caso Díselo a la comunidad Y si ni a la comunidad le hace caso Apártate de él Como de un pagano o de un publicano Yo les aseguro Que todo lo que aten en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desaten en la tierra Quedará desatado en el cielo Yo les aseguro también Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo para pedir algo Sea lo que fuere Mi Padre Celestial Se lo concederá Pues donde dos o tres Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Permítanme Dedicar unos Segundos de esta reflexión Al sacerdocio Hoy nosotros tenemos la alegría De que un buen número De nuestros hermanos sacerdotes De esta diócesis Algunos Están fuera Otros aquí Están celebrando 25 años De ministerio sacerdotal Allí incluimos también Algunos que Lamentablemente pues Han dejado el ministerio Pero también los Recordamos Con cariño Pidiéndole a Dios Que los ilumine También En su nueva condición De vida Y yo quisiera fijarme En tres elementos Importantes La primera de ellas Que siempre El primero de ellos De estos elementos Que siempre recordamos Y es la base de todo Ser sacerdote No es ser profesional Es Configurarse A Cristo Sumo y eterno Sacerdote Lamentablemente Hay mucha gente Que piensa Que nosotros Los sacerdotes Y a veces Con razón Porque Lo damos un poco Lo manifestamos A lo mejor Hasta con nuestras actitudes Somos funcionarios Religiosos Gerentes Pastorales Cuando en el fondo En el fondo En el fondo No es así Porque Cualquiera que sea Nuestra condición Cualquiera que sea Nuestro trabajo Cualquiera que sea Nuestra edad Nosotros Tenemos Una cosa Que es muy grande Pero muy 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 grande Y es que Por la imposición De las manos Del obispo Y la oración Hemos sido Configurados A Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Y esto es esencial Cuando uno No entiende Esto No entiende La vida Del sacerdote Cuando un sacerdote Se olvida De que está Configurado a Cristo Pues si Es un buen Funcionario Y a lo mejor Hace las cosas Y muy bien Pero Sin repercusión Porque Cuando un sacerdote Toma conciencia Y la gente También toma Conciencia De que Lo que Él actúa Él realiza Él hace Todo lo hace En el nombre Del Señor Como si fuera Jesucristo El que está Haciéndolo Pues otra cosa Cambia Otra cosa Canta Otro gallo Canta Como solemos Decir nosotros En el lenguaje Popular Entonces La primera cosa Que creo Que es importante Es que Es Nosotros hemos sido Configurados A Cristo Sumo Y eterno Sacerdote En segundo lugar Desde esa Perspectiva Yo creo Que es importante Determinar Otro elemento Importantísimo Que aparece También en el Evangelio Nosotros no elegimos Es Dios Quien nos elege Dios Elige A aquel A quien quiere Para la misión Que quiere Dios elige A fulano Y fulana Para que se casen Y tengan Una Vida Cristiana De familia Pues también Sucede con nosotros No es que Abrimos La página web Para ver Que lo que dicen Las ofertas universitarias Ah yo quiero ser sacerdote No a lo mejor Es un medio Porque Dios se vale De muchos medios Pero es Dios Quien llama Y eso implica Una segunda cosa Importante De este De este mismo Elemento Que es La respuesta Dios llama Y pide una respuesta Ahora bien Dios llama No para un rato Sino para toda la vida Y Dios consagra Para toda la vida Y la respuesta es Para toda la vida Y esa respuesta Puede ir madurando Puede ir Adaptándose a las diversas Tareas Tareas O servicios Que la iglesia Le va entregando Al sacerdote Pero tiene que ser Un sí A Dios Cuando un sacerdote Obedece a su obispo No le está obedeciendo A él Porque sea un funcionario Que le está ordenando Una cosa Sino porque ve En el obispo La voluntad De aquel Que le Ha marcado Para toda la vida Y por eso Un sacerdote Se distingue Por su obediencia Un sacerdote Se distingue Por su comunión No solamente Con el obispo Sino con los demás Un sacerdote Se distingue Por su actitud De servicio Porque es la forma Como nosotros Decimos a Dios Sí Porque que fácil Tú quieres ser sacerdote Bueno ven acá Y te ordenamos Y punto No Hay todo un proceso De discernimiento En la vida Del seminario Pero que bonito Es poder ver Que cuando Dice Sí Inmediatamente Que dice Sí Con la oración De la iglesia La imposición De las manos Recibe la fuerza Del Espíritu Santo Y entonces Se produce No solamente El milagro De la configuración Y de la transformación Interna Sino también Una cosa Sobre la que A veces Nosotros Meditamos Muy poco Y es que El sí Que nosotros Decimos Está sostenido Por el Espíritu Santo Así como La llamada La hace el Espíritu Santo Cuando decimos Que sí El Espíritu Santo Nos da la gracia La fuerza Los carismas Necesarios Para sostener Ese sí Cuando nos olvidamos Los sacerdotes Nos podemos olvidar Entonces vienen Las dificultades Vienen las caídas O vienen Las mediocridades Pero que bonito Es ver Eso Somos configurados A Cristo Porque Dios Nos ha llamado Nos ha ungido Con la fuerza De su Espíritu Que nos sostiene También En el sí Y una tercera cosa Amén De las miles Y miles Y miles Que podríamos Mencionar En el Al meditar Sobre el sacerdocio Es que Nosotros Hemos sido Destinados Consagrados Ungidos Para actuar Como Jesucristo En medio De la gente Después Vendrán Las formas Puede ser En una parroquia Puede ser En la curia Puede ser A un servicio Mundial Puede ser Como profesor De seminario Como puede ser En otras Diversas actividades Que la iglesia Necesita también Desarrollar Pero nosotros Estamos llamados Al servicio De los demás Y entonces aquí Tenemos que recordar Que el día Que se inventó Se instituyó La Eucaristía Y el sacerdocio Eso estuvo marcado Por el gesto Del servicio El Señor Decía Tomen y coman Este es mi cuerpo Entregado Tomen y beban Esta es mi sangre Derramada Hagan esto En memoria mía Pero lo tienen que hacer Como yo lo hago Lavándole los pies A los demás Es decir Siendo servidores Servir significa Que uno Es capaz De dar su vida De abajarse Si es necesario De ayudar A los demás Para que todos Alcancen la salvación Que bonito Es que hoy Nosotros Podamos meditar Estas y otras Facetas más Del ministerio Sacerdotal Sacerdotal Porque varios hermanos Están celebrando Sus 25 años De vida sacerdotal En estos días También Dos sacerdotes Del padre Roberto Arellano Y el padre Lubertino Rosales Celebraban sus 50 años Cada uno De ellos 50 de vida sacerdotal Toda una vida Toda una vida Como dirían Se diría en el lenguaje Popular Pero que bonito Entonces es poder ver Que durante 25 años De fidelidad En medio de las dificultades En medio De las deficiencias Que cada uno De nosotros Pueda tener Estos hermanos nuestros Han permanecido Con su sí Porque el Espíritu Santo Los ha sostenido Y los ha sostenido Para identificarse Con Cristo Y los ha sostenido Para que Puedan servir Lavarle los pies A los demás Es decir Hacerse Ofrenda viva Por la salvación Por eso Al celebrar hoy La Eucaristía Con la palabra Y con la El alimento eucarístico Que nos alimentan Que nos fortalecen Yo les invito A que demos gracias A Dios Por el don del sacerdocio Que en Jesucristo Y por Jesucristo Se nos ha dado En la iglesia Es verdad que somos Un pueblo sacerdotal Y dentro de ese Pueblo sacerdotal Hay algunos Que han sido elegidos No para ser mejores No para estar Sobre Los demás Sino para estar Al servicio Configurados a Cristo Quiero Saludar A nuestros hermanos Sacerdotes Como ya lo hice A temprana hora Besando sus manos Desde aquí Beso sus manos Sacerdotales Esas manos Consagradas Para perdonar Para guiar Para consagrar Para bendecir Para corregir Para apoyar Son las manos De Cristo Y quizás Ninguno de nosotros Tiene los sectigmas No Es una gracia Muy especial De Dios Pero si Todos nosotros Podemos decir Que en nuestras manos Como en nuestro costado Están presentes Las llagas Del Señor Porque desde allí Brota El amor De Dios Gracias al corazón Que brota Desde el costado Abierto De Jesús Nosotros podemos Amar Y nosotros Los sacerdotes Somos Servidores De ese amor Que Dios Siga bendiciendo El sacerdocio De Robert De Reinaldo De Frank De Carlos De Wilmer También De Roberto De Lubertino De todos los que van a cumplir También 25 años En próximos meses Y de todos los sacerdotes De nuevo Ojalá Que cuando ustedes Los saluden a ellos No solamente Les den un saludo Que si Tienen la posibilidad Es en sus manos sacerdotales Con humildad Pero con gratitud Porque son las manos De Cristo Sacerdote A quien damos honor Y gloria Por los siglos De los siglos Amén Con la intercesión De María La madre De los sacerdotes Vamos a presentar Nuestras peticiones Por la iglesia Universal Para que nunca Escaseen Los sacerdotes Aun cuando Haya dificultades Y persecuciones Roguemos al Señor Por nuestros hermanos Que celebran hoy Sus 25 años De vida sacerdotal Que enriquezcan Al pueblo de Dios A sus comunidades Y nos enriquezcan A todos nosotros Con su ejemplo Con su dedicación Con su entrega Y con su sí Sostenido por el Espíritu Roguemos al Señor Vamos a pedir Vamos a pedir para que Haya muchas Y santas vocaciones A la vida sacerdotal También a la vida Religiosa Y laical Pero necesitamos Muchos sacerdotes Que Dios Nos dé De ese regalo De COVID Aquellos que Aquellos que están Encomiendan Encomiendan a nuestras Oraciones Padre Jesús El Señor Alberto Y tantas personas Que nos han pedido Su oración Nuestra oración Por ellos Roguemos al Señor Y por todos los difuntos Para que tengan La plenitud del reino Roguemos al Señor Dios Que nos regalas Tu amor A través de los sacerdotes Recibe estas peticiones En las manos Del sumo y eterno sacerdote Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Amén Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda De amor Sacrificio Quiero Señor Mi vida A Ti Levantar Como ofrenda Viva Ante Tu altar Fues Para adorar Fues Que yo nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está En tu corazón Y que cada día Yo pueda Más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso El Señor Esto y necesario Es nuestro deber Y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo entero Estableciste el continuo retorno de las estaciones Y al hombre formado a tu imagen y semejanza Sometiste las maravillas del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y al contemplar tus grandezas En todo momento te alabara Por Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote Por eso Señor Te damos gracias Y cantamos el himno de alabanza Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Y este es Jesucristo Sacerdote eterno El sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Aura Samuel Jesús Orlando Jenny Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sabiendo que Dios Nos ha elegido Como hijos suyos Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Del mundo Bendidad de nosotros Bendidad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Bendidad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo Felices Porque podemos Participar en su banquete Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Quienes nos siguen Por la radio Televisión Y redes Podemos decir Esta oración Ahora Señor Te damos gracias Por el don inmenso Del sacerdocio Que tú Has hecho posible En cada uno De los ministros De la iglesia Te bendecimos a ti Sumo Y eterno sacerdote Que nos das El alimento De la palabra Que te quedas Que te quedas Con nosotros En la eucaristía Y que También Eres el pan De vida eterna No podemos Comulgar Sacramentalmente Pero si Hemos comido El pan De la palabra Y sabemos Que permaneces En cada uno De nosotros Gracias Señor Por los sacerdotes Que nos ayudan A encontrarte Y a tenerte En nuestros corazones Amén No fuiste tú Quien me escogió Fui yo Quien te llamé A ti Para que dieras Fruto de verdad Frutos de gozo Y de paz Para seguir mis pasos Ven Renuncia a lo que tienes Hoy Dáselo a quien nada Abrobó Deja tuyo Y toma tu cruz Señor Jesús Que confías en mí Y me envías A hacer luz Y hacer señal Gracias por tu don Gracias Señor Señor Jesús Que confías en mí Y me envías A hacer luz Y hacer señal Gracias por tu don Gracias Señor Oremos Te pedimos Señor Que el sacrificio Que hemos ofrecido Y la víctima santa Que hemos comulgado Llenen de vida A tus sacerdotes Y a tus fieles Para que unidos A ti Por un amor Constante Puedan servirte Dignamente Por Jesucristo Nuestro Señor Les recordamos Que estamos En esta peregrinación Preparándonos Para la gran fiesta De Nuestra Señora De la Consolación Que Como bien sabemos Pues este año La vamos a celebrar A puertas cerradas Aquí en la Catedral Por todas las Condiciones Que nos ha puesto Lamentablemente La pandemia A la que Le pedimos A la Virgen María Pues también La saque De nuestros hogares De nuestras regiones De nuestro país Invitándoles A que Tomemos muy en serio Fíjense como Lamentablemente Ha ido subiendo El número De enfermos Incluso en otros países Como España Comienza a rebrotar Por la imprudencia De muchos Vamos ahora A pedirle Al Santo Cristo Que escuche Nuestra plegaria Con la certeza De nuestra fe Recibida Como don De tu espíritu Acudimos Ante ti O Santo Cristo De la grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte Prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos La necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad Humana Pero a la vez Sentimos La fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección Auténtica Llena de amor Elevamos Nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro Sereno El cual Nos transmite Seguridad Pues él Refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser Vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos Protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado Abierto Que nos muestra Tu amantísimo Corazón Y te pedimos Que él Detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar El pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando de ti Con nuestras palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz Que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes Que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De nuestra señora De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andarnos Saliente tu amor Amén Imploramos Padre Reinaldo El Padre 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 Wilmer Por eso decimos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe siempre Amén A seguir manifestando Nuestra alegría Por el don del sacerdocio De Jesucristo Podemos ir en paz Feliz día para todos Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti